Bueno, pues en principio de esta semana no tendremos ninguna baja a expensas del último entrenamiento. John Ander está recuperando poco a poco de las molestias que tiene y que tenía en el dedo y luego recuperando otra vez la forma y el ritmo de competición. Bueno, no es importante, pero como cualquier victoria, porque al final el equipo lo pasó mal en el día de Cambados, fue una derrota dura que no nos esperábamos y menos con esa contundencia y sí es verdad que el otro día León el equipo mostró una solidez pese a las bajas de John Ander y de Lobo y creo que eso ha servido para que esta semana el equipo vuelva a trabajar bien en dinámica, que hemos podido entrenar más normal con más jugadores y creo que fue positiva esa victoria. Bueno, pues es importante porque al final tenemos un juego interior muy polivalente y entre ellos están empezando a entender, de manera que al final el que saca la ventaja interior está intentando trabajar para recibir y el equipo está trabajando sabiendo que ahí sacamos muchas ventajas, estamos trabajando todos para eso. El otro día el León se vio que jugando con paciencia y sabiendo dónde tenemos que llevar el balón en cada momento, el equipo da un paso adelante. Bueno, todo por igual, porque como ya te decía antes, venía de la semana pasada, hicimos muy mala semana de entrenamiento por lesiones, por la lluvia de intensificación que no se pudo entrenar un par de días y era como volver a coger otra vez la dinámica, el rendimiento de competición. Y la verdad que el equipo está respondiendo muy bien, tienen ganas de jugar, da igual que sea un equipo que no conozca la victoria todavía, porque sé que va a ser un equipo que va a venir aquí a sacar esa primera victoria. Bueno, como dices, ya hizo grandes números, pero verdaderamente es un pivot que está jugando Ville hace un muy buen año en Liga EVA, exactamente en el mismo equipo que es Zamorano. Es un pivot pequeño, muy rápido, va a ser difícil de pararlo porque no tenemos ningún jugador de esas características, pero bueno, tanto para lo positivo como para lo negativo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. El otro día es verdad que estuvo muy acertado, creo que Morón se descuidó en su defensa y Solarin supo aprovechar esa situación para meter canasta de todo tipo. Sí, creo que como a cualquier equipo que juegue con tantos minutos con sus titulares o sus jugadores importantes, si el otro equipo sabe administrar bien sus jugadores y llevar un ritmo alto de partido, al final es normal que lleguen cansados y que lleguen con menores porcentajes de aciertos. Pero bueno, sí que yo creo que están acostumbrados, van a estar toda la temporada jugando así y es un trío muy importante en su ataque y en su defensa. Pues sobre todo creo que su juego exterior, creo que tanto el Base como Hansen creo que asumen, llevan mucho el peso ofensivo del equipo, Solarin es verdad que está más trabajando en el juego sin balón, rebotes, pero si tuviera que destacar, destacaría sobre todo a Hansen. A mí es un jugador que me parece muy interesante, es un tirador y conoce muy bien el juego. Hombre, por su parte, no sé cómo plantearán el partido y yo por nuestro lado, sí que la idea es esa, como ya había dicho al principio, aprovechar ese juego interior polivalente para hacer todo el daño posible. Si el último partido contra León no dio buen resultado, pues la idea es seguir trabajando sobre esa misma idea y una vez que ellos se cierren para pararnos, estar atentos con nuestros tiradores para sacar buenos tiros, sacar faltas y conseguir así llevar el avanza hacia nuestro lado.